Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, pero antes te invito a que te suscribas a este canal y le des un me gusta al vídeo. Atención Perú, la congresista Sigrid Bazán y la trans Gael Akari quieren casa gratis para todos. Reclaman que el derecho a la vivienda tenga rango de derecho constitucional, para que de esta forma todos los peruanos tengan casa propia. Al respecto, la congresista dijo que tienen un proyecto de ley en la Comisión de Constitución al que nadie le da bola. En una entrevista con Nicolás Lúcar en Exitosa, Sigrid Bazán dijo que presentó un proyecto de ley con el fin de incorporar la vivienda como un derecho constitucional contemplado en nuestra Carta Magna. Al respecto, aseguró que su propuesta se encuentra en la Comisión de Constitución hace más de 300 días. Es como un hartazgo en la sociedad con respecto a la polarización entre la izquierda. La gente está harta de la izquierda y de la derecha y siente que nadie los representa como debería y que nadie habla de los problemas reales de la gente. Y al final, por ejemplo, esto de la nueva Constitución, ¿qué tiene que ver eso y cómo va a cambiar eso efectivamente la vida de los peruanos? Sí, algo que conversábamos ayer y en general yo he ido evaluando como congresista es importantísimo abordar las inquietudes o las problemáticas más cercanas a las personas. Entonces, yo sí siento que la izquierda ha fallado en plantearle una agenda a la población, por ejemplo, en temas como la lucha anticorrupción, ¿no? Con propuestas claras y que no sean solamente fortalecer la Contraloría porque incluso dentro de la Contraloría estamos viendo cuestionamientos, ¿no? De igual manera, una agenda contra la inseguridad ciudadana, que si bien pueda parecer depende más de los gobiernos locales o del Ejecutivo, de todos modos, siempre un partido político debe tener una agenda por sobre ese tema que flagela muchísimos países de América Latina. Y de igual manera, el tema de vivienda, servicios, creo que es un tema gigante que no se ha visto hasta ahora, Nicolás. Y te lo comento porque en estos momentos hemos tenido los huaycos, tenemos el tema de dengue y creo que vivienda y servicios es de los sectores que más nos está faltando. Y yo tengo un proyecto, perdóname, solamente para mencionar, ¿no? Hablamos mucho de la Constitución y, correcto, queremos en algún momento transitar hacia una nueva Constitución, pero hay un proceso detrás que, me queda claro, no va a ser tan corto, no va a ser tan a mediano plazo. Pero si no tenemos a la vivienda como derecho constitucional ni siquiera, y no queremos hacer esa reforma porque muchas congresistas de derecha decían, reformen todo lo que quieran la Constitución, pero no la cambien. Correcto, tenemos hace más de 300 días un proyecto para incluir a la vivienda como derecho en nuestra Constitución y sigue ahí en la Comisión de Constitución para pasar al pleno. Claro, pero no ha ocurrido que, por ejemplo, en las protestas, o sea, la argumentación ese, porque hay un componente social en las protestas, ¿no?, de descontento con respecto a la cantidad de brechas, como se le llama últimamente, de problemas no resueltos básicos, como este que tú tratas de la vivienda como el agua, la salud, la educación de calidad, etc., el acceso a un empleo digno. Y el argumento que sea es la Constitución del 93, pero discúlpame, el presupuesto de la República ha crecido casi por 6, y tal vez la principal razón, no tal vez, por la que esos recursos millonarios que han entrado no se han convertido en una vida distinta para la inmensa mayoría de peruanos ha sido por la ineficiencia y la corrupción del aparato del Estado, no por la Constitución del 93, que tiene muchas fallas y que, por supuesto, hay que cambiar. Pero tú no puedes decir, no hay agua porque la Constitución del 93, no, no hay agua porque se robaron la plata, porque no hay planes, porque el aparato del Estado es absolutamente ineficiente y corrupto. Mira el caso de vivienda, como el que tú estás citando. ¿Por qué no hay vivienda popular? Porque se han estado tirando la plata. Así es. Junto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que son dos ministerios que manejan muchísimos recursos, Nicolás, son ministerios que ven temas fundamentales como la interconexión del país, en el caso de transporte y vivienda, que es un techo digno para la gente, que en el COVID tenía que huir, no es cierto, de Lima, porque no tenía más como encerrarse con 15 personas en un cuarto, y aún así son los dos ministerios con mayores indicios de corrupción. Como acaban de ver, en esta vida no hay nada gratis. Las viviendas gratis que pide la congresista Sigrid Bazán, alguien las tiene que pagar, y ese alguien somos nosotros mismos, todos los contribuyentes al fisco del Estado. Ese es el socialismo que propone Nuevo Perú, de la congresista Sigrid Bazán, de la tranja de la care, y de Verónica Mendoza y sus demás camaradas. Ese es un sistema empobrecedor que le quita al que trabaja, al que más tiene, para dárselo al vago, al mantenido, al que no trabaja. Este modelo del socialismo program de casa para todos ya está pasando en España, Chile y Argentina, donde se meten a tu vivienda, y ya no lo sacas más, se apropian de tu propiedad. Y todo esto pasaría si se aprueba este nuevo proyecto de ley, que presenta la camarada Sigrid Bazán, la tranja de la care, y la terrónica Mendoza. Finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre este nuevo proyecto de ley que propone la congresista Sigrid Bazán? Déjame tus comentarios, y no te olvides de suscribirte a este canal, Informa Perú Noticias, y dale un me gusta al video. Adiós. Gracias.